Éxito y fama con Maru Castillo Kim y Khloe Kardashian, las invitadas de honor de Andrea Bocelli en sus conciertos de aniversario. El cantante es muy cercano al famoso clan, pues incluso ha estado presente en los momentos más especiales de sus vidas. En más de una ocasión, Andrea Bocelli ha hecho eco de la cercana amistad que mantiene con el famoso clan Kardashian-Jenner, pues incluso el tenor ha estado presente en algunos de los instantes más especiales de la vida de varios de sus integrantes. Es por eso que ahora que el cantante se encuentra de celebración por sus 30 años de carrera, no ha dudado en hacer partícipes a Kim y Khloe Kardashian de esta ocasión tan importante en su trayectoria. Por lo que las ha invitado al primero de los tres conciertos que ofrecerá esta semana en el Teatro del Silencio La Toscana. Algo de lo que el intérprete ha dado cuenta en sus redes sociales, donde ha mostrado algunos de los instantes más especiales de esta velada, entre los que se encuentran el emotivo momento que vivió sobre el escenario, al lado de las hermanas Kardashian. Miren este video de tal palo, tal astilla. Hacen los mismos gestos. Ahora que Rodrigo Romé está de moda, broma, está en Puerto Rico, lo quiere muchísima gente, ¿por qué no lo animan y le dicen que ese canal que tiene con 835 mil seguidores, que lo use para, por ejemplo, darnos consejos de salud? No les gustaría, pero miren aquí todos los mensajitos que cuando él estaba activo en el canal le dejaban a la chica. Son tremendas. Irina Baeva puso fotos de una caracterización para una novela donde ella muere en un accidente. Y la verdad que la dejaron súper desfigurada. No pude poner el último maquillaje porque estaba muy fuerte y me lo pueden bloquear el video. Y estos chiquillos pues están por Puerto Rico, como ya ustedes saben, para la obra de teatro La Casa de Maripilli, que es lleno total. Tienen seis presentaciones y dicen que todas están vendidas. Eso es una suerte porque en este tiempo a la gente no le gusta mucho ir al teatro. No, 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 no. Maripilli, la canción Macumba se va a estrenar en la obra y si piensas hacer un video musical, subirla a las plataformas digitales. Pues mira, yo me interé primeramente el nombre de Macumba después que salí y me dieron que fue el fredo el cabrón. Es que me lo puso. Él dijo, me gusta este, pero él dice que no. Perdóname, si estamos en vivo, pero I'm sorry for you, así es. Pero él dice que no, él le echó la culpa al mueble de melaza. Pero vamos a ver cómo fue este proceso. Pero sí, la canción está muy buena. Le contesto pues a base de eso, le tomé eso pues como una comedia. La vamos a estrenar en una de las partes de la obra. Está buenísima. Tengo mi top bailarina en Norville y Chase P. La escribió, la escribió Winfrey Morales. Y pues tenemos la dirección de, ustedes se lo conocen, Miguel Morales. En los bailes pues nos las enseñó Dani Lugo. Estamos con todo y la idea es que yo sé que la gente cuando vea esto, esto se va a hacer viral. Tanto por TikTok, por todos lados. Y si la vamos a llevar a presentarla en otros programas de televisión porque todavía no ha salido, no las han pedido. Así que en la canción Macumba, gran estreno en la casa de Maripiris. ¡Se va en todo! La recueta. Bueno pues sí, yo creo que el hijo de Pulto y el hijo de Puma. Les quiero decir que Macumba es una canción de Verónica Castro. Sí. Que fue muy popular en México que habla pues de una princesa guerrera que pues también es el sincretismo de los esclavos afroamericanos que trajeron a las Antillas y que bueno pues de alguna manera tenían sus personajes. Y la Macumba era una mujer muy bella, muy exótica, muy exuberante, que enamoraba a los marineros y pues obviamente les, pues no se perujaba, ¿no? y todo esto. Entonces, en la canción habla de que no me lo vas a ver, Verónica Castro, que la cantáis, es muy popular, no me lo vas a quitar y no lo vas a enamorar y no todo eso. Y yo lo hice en ese sentido. Después por ahí alguien, los revoltosos empezaron que Macumba, que era algo malo y que era magia negra y brujería y no sé cuántas, cuántas tonterías. O sea, sí tiene un significado y es por ese mismo sincretismo y por eso esas costumbres afroamericanas que, digo afro, africanas que llegaron, afro, sí, afro-caribeñas. Está nervioso. Pero yo lo dije, lo dije en el mejor de los sentidos y la gente inmediatamente lo entendió. O sea, algunos revoltosos quisieron hacer un problema y todo, yo lo dije porque la verdad es que la maripilla está bien buenota. Menos mal que dice que esto es bueno porque el pandillero de Lupillo dice que no, que yo no soy atractiva. La loco. Entonces, esa es la historia de Macumba y la verdad es que es una canción muy padre, con mucho ritmo y que sabiéndola explotar va a tener tremendo éxito y hay que quitarnos esos prejuicios. O sea, esas cosas ya no deben de existir como muchas otras, no deben de existir y les juro que Macumba, cantada por maripilla y hecho y todo, en un tiempo va a ser tremendo éxito aquí en Puerto Rico y en todos lados. Un aplauso, el cabrón este. Alfredo, te perdonamos, somos 5 personas. Y también, una disculpa porque ya saben, las estrategias cuando dije que, pues que a ver, yo que la conocí al 3% de Puerto Rico y nombre se me atacó ya cuando dije, yo soy del 3%, y tú eres un hijo de puta y todo, y bla, 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 son estrategias, son estrategias que, ella también dijo que yo soy pitochico, así que, ahí nos llevamos.